Bienvenidos a una nueva aventura de Luismi y Rodamundos Acompáñame a descubrir lo que oculta lo más profundo de la Sierra de Álvarez Bien amigos, ahí frente a nosotros tenemos el Cerro de la Gallina En una ruta de senderismo que pondrá al límite nuestras capacidades Y la recompensa a obtener será descubrir lugares fascinantes Hasta llegar a un misterioso santuario con mucha historia ¡Emerdicando el senderismo! ¡Yeah! Aquí ya a punto de irnos en una nueva aventura A recorrer la Sierra de Álvarez hasta llegar a Santa María del Río Para llegar al inicio de nuestra aventura Nos dirigiremos al municipio Villa de Zaragoza Donde tomaremos la carretera a Salitrera Muy bien, después de más de una hora de recorrido Estamos iniciando esta aventura Aquí con nuestra imagen de fondo, el Cerro del Órgano Acá en la Sierra de Álvarez Muy bien amigos Y así iniciando el día inicia nuestra aventura Vamos a estar atravesando dos municipios Villa de Zaragoza Y vamos a llegar hasta Santa María del Río Una aventura épica, sin igual Así que quédense hasta el final del video Y vamos a ver qué paisajes podemos encontrar En este lugar recóndito de la Sierra de Álvarez Bueno amigos, quiero que vean el ecosistema que tenemos aquí En la Sierra de Álvarez Nos comentan que esta ruta originalmente es una ruta de peregrinación Que hacen para ver la Virgen de Torrecitas Entonces por eso este sendero está muy bien marcado Incluso señalizado con algunas flechas Porque no hay riesgo de perderse Miren amiguitos, aquí tenemos una vista de la minera Mexichem Una gran vista Justo ahí donde va el caminito Entramos nuestro recorrido Y ahí imponente tenemos el Cerro del Órgano Aquí en la Sierra de Álvarez Luego estaremos haciendo esa ruta A subir hasta el pico más alto de ese cerro Si de senderismo hablamos El Cerro del Órgano es un icono en la Sierra de Álvarez Para practicar dicha actividad Miren amigos Y el sol como está bañando estos riscos de órganos Miren nada más que belleza Hoy la verdad no tenía ganas de venir Andaba, no había dormido bien Pero hasta ahorita todo ha valido la pena amigos Amigos y quiero compartir con ustedes Una de las tantas razones Por la que me gusta tanto el senderismo Al venir uno por estos caminos concentrado Nuestra mente se pone en blanco Y cuando eso sucede amigos Nuestros sentidos se agudizan Entonces nos permiten disfrutar Al máximo la naturaleza Por ejemplo ahorita Vengo escuchando el canto de los pájaros Y como tengo la mente en blanco Los oigo muy claro Los oigo bueno Y también no hay ruido Estamos en medio de la nada El canto de los pájaros Oye claro Oye nítido Y nomás vieron que experiencia es Miren nada más Y con estos paisajes que estamos viendo aquí Conociendo más de nuestro estado Este es el primer video que grabo de aquí De la Sierra de Álvarez Porque la verdad Es que Pues Ya la Sierra de Álvarez Es muy conocida Pero estos lugares Donde estamos ahorita No Pues es que me llamó la atención Traerlos hasta ustedes Y bien pues ya llevaremos aquí Una tercera parte Del recorrido Ya vamos por la parte de atrás Ya la salitrera La manera quedó muy atrás Y ya en un momento más Vamos a ver un cambio En el paisaje Ahora Me va a tocar La sección desértica Y vean justo acá En medio de la nada Tenemos Esta cabaña Va a estar abandonada La cabaña del ermitaño ¿Qué les parece? Sí se puede Sí Suba Mira Don Raúl Su foto No, de acá hay el ánimo Aquí en el Grupo de En Vertical Vamos a lograr Miren ¿Qué les parece tener por acá En medio de la nada? Justo en medio de la Sierra de Álvarez Una finca Aquí alejado Del bullicio de la ciudad Dios nos agarre Confesados Nos falta subir Hasta la punta De ese cerro Que es de la gallina Y como dice el dicho Al mal paso Darle prisa Y de las cosas Que se entera uno Ya que este camino Es transitado Por peregrinos Que vienen Desde lugares Como Río Verde O Ciudad Fernández Y lo hacen año Y lo hacen año con año Y bien amiguitos Pues aquí Hemos llegado A la casa de piedra Miren nada más Que bonitas casas Totalmente Hechas de piedra Y bien amigos Ahí frente a nosotros Tenemos El cerro de la gallina Ya aquí Podemos Ver una transición De paisajes Ya estamos viendo Más Cactáceas Más magueyes Más biznagas Garambullos Y se está mezclando Junto con el Bosque De encinos Y pinos Que es característico De la Sierra de Álvarez Y ahorita Vamos a pasar A la zona Semi-desértica De San Luis Potosí Y miren nada más Los paisajes Que tenemos Entre sierra y sierra Miren amigos Así los caminitos Los que estamos Circulando ahora Y miren nada más Con que nos topamos acá Con este pequeño poblado Esa casita Con esos arcos Españoles Andaluces La influencia andaluz Y miren Ese ranchito Bien bonito Con esa presa Nos regala Esta bonita postal Amigos Y por acá La inmensidad De la sierra Unas peñas Grandísimas Que bien amigos Vamos a cruzar Y por la presa De este pueblo Muy peculiar Bien nada más Por esta presa Antigua Aquí El río verde Amigos Aquí tenemos El río verde A su extensión ¿Qué les parece Esta aventura Amigos Estos lugares Desconocidos De San Luis Potosí Vamos Que nos falta Un buen tramo Por recorrer Estamos apenas Todavía en la mitad Estamos Ya nos falta Un buen amigos Pero miren Con el ánimo Al 100 Disfrutando De estos paisajes De estas vistas Fíjense Nada más Qué bonito Es lo bonito Vamos Muy bien Ahora sí Viene lo difícil Toca subir El cerro De la gallina Por ahí se ve El cerro del órgano Desde donde Aproximadamente Iniciamos nuestro recorrido Y miren Todo lo que hemos avanzado Y Miren dónde estamos Y bien pues No nos mintieron Cuando dijeron Que esta subida Iba a ser La más Pesada Amigos Ya venimos Subando La gota gorda Pero Ya nos falta Poquito Ahí a espaldas nuestras Quedó el cerro del órgano A varios kilómetros De distancia Ya lo superamos En la altura Si estuvimos allá Ya lo habíamos Escalado por completo Quiere decir Que este cerro Es mucho más alto Pero Ahí vamos Ya estamos aquí Y bien Nadie dijo Que sería fácil Sin duda Una de las rutas Más difíciles Que he hecho Miren Ya venimos Casi en lo más alto Del cerro De la gallina Y miren De fondo Tenemos Toda la Sierra De Álvarez Estamos haciendo Algo épico Atravesando La Sierra De Álvarez De cabo a rabo Ahí también nos falta Miren Ya nos sentimos Lo duro Si no lo tupido Miren Aquí sí que son Útiles Los bastones De senderismo Por lo difícil Del terreno Ya es por la piedra Y uno Con lo cansado Ya no coordino Tan bien Entonces Sí Es de mucha utilidad El bastón De senderismo Para este tipo De Excursiones Ya de un nivel Un poquito más elevado Madre mía Juro que ya no En las últimas Creo Esto solo Nos puede hacer Más fuertes Para la próxima Podremos afrontar Ratos más grandes Y bien Logramos Lo que parecía Imposible Llegamos A la cima Del cerro De la gallina Parecía que no lo logramiéramos Pero lo logramos Llegamos Sobrevivimos Aquí vemos Aquí vemos Muchas fogatas De las personas Que vienen A hacer Ver a la virgen Aquí es un punto Medio Del camino Y pues Vamos a seguir Amigos Chéquense Cómo está Aquí la cosa Vamos a tener Que escalar Un rappel De escalera Un rappel Un pequeño rappel Y miren Qué les parece Esta vista De la sierra Y nada más Qué bonito Se ve por aquí Se ven Algunos poblados Quién sabe Cuáles serán Tal vez La borde del río No se ve muy bien Y aquí Cambió El entorno Completamente Un entorno Más desértico Más despejado Miren amigos Wow Nada más El cañón De sumidero Potosino Nada más Esos peñones Wow Miren amigos Poco Esta Caprichosa Forma De naturaleza Al fondo Tenemos Torecitas Lugar donde Nos dirigimos Ya Finalmente Vemos la luz Al final del túnel Aunque te Faltarán Unos Cinco Kilómetros Contempla La inmensidad Amigos Ya estamos Detrás Del Gran Peñón Nada más No Wow Qué paisaje Amigos Santuario Santuario De las torrecitas Aquí en las torrecitas Tenemos este mercadito Donde vamos a montar Dulces típicos Cajeta Gorditas Gorditas Refrescos Todo Y bien amigos Finalmente Lo conseguimos Llegar al santuario De las torrecitas Miren nada más Miren nada más Miren nada más Ese monolito Que se yergue Sobre Esta construcción Acá la entrada Miren y pues así Tenemos esta placita Aquí de torrecitas Es un lugar Muy concurrido Donde Tiene mucha gente Hacer culto De su fe Nos vemos amigos Aquí ya termina el video Hasta la próxima Y bien Pues aquí Vamos a echarnos Unas gorditas Unas Merecidas Gorditas Pues Tanto friega Aquí estamos ya Todo el grupo En vertical Y pues Con su permiso Amigos